Oración muy milagrosa a San Cipriano, la cual te ayudará a atraer el dinero y suerte a tu vida. San Cipriano es conocido como el patrono de los magos y brujos. Este santo era el líder en el conocimiento de los hechizos y rituales. Es por eso que esta oración está dedicada a él, ya que él tiene el poder para atraer a tu vida el dinero, la abundancia y la suerte. Si depositas toda tu fe en él, sin dudar seguro obtendrás buenos resultados. Si tienes problemas económicos y piensas que alguien te tiene envidia en el trabajo o la situación económica y en el negocio no va bien en tu vida, a pesar de todo tu esfuerzo, esta es tu oración. Antes de continuar, te invito a que te suscribas y le des me gusta a esta oración para poder seguir enviando más bendiciones a más hermanos, además de dejar un comentario para dar apoyo a tus hermanos en este canal. Comencemos con la oración. Santísimo San Cipriano, mi guardia, mi bastón, santo por el derecho y obligación, milagroso y piadoso, mi templo, mi guarida y bastón. Apiádate de mí, trae la buena fortuna siempre hacia mí. Que no dude ni un solo momento, que no haya momento de duda en el que yo pueda perder la fe en ti. Al contrario, regálame la fuerza, la paciencia y la sabiduría para enfrentar estos malos momentos, con fuerza y decisión, para enfrentar al mal y a las maldiciones que me han arrojado, si es que éstas están presente y alrededor de mi vida. Piadoso Santo, escucha mi ruego, escucha el sonido de mi bolsillo y las monedas que aún me quedan y llénalos de dinero y abundancia para que no me falte nada. Llena mis bolsillos y cartera de dinero y alimenta mis negocios de buena fe. No me dejes caer en el vacío y la carencia, pues ya las conozco. Permíteme gozar de la bondad que el dinero proporciona. Solo quedo en ti y solo en ti confío. No hay plegaria y ruego más que el de este pobre siervo. Ayúdame siempre y no me desampares. Haz que no falte el alimento en mi mesa y la de mi familia. Permíteme que pueda disfrutar de la abundancia y la prosperidad que prometió nuestro Señor Jesucristo. San Cipriano, confío en ti. Vengo a ti, San Cipriano, para pedir tu ayuda y compasión y poder remediar los problemas económicos que hoy afectan a mi hogar. Bríndame tu poderoso apoyo, San Cipriano. Protege mis ingresos económicos para que pueda cubrir mis necesidades y las de mi familia. Y así regrese la tranquilidad y la felicidad a mi hogar nuevamente. San Cipriano, te suplico que me concedas lo que tanto necesito. En este momento haces la petición que necesitas a San Cipriano. Te seré fiel por tu gloriosa intercesión y prometo llevar siempre a mi familia por el camino de la fe. Oh, venerado San Cipriano, vengo a ti para que me concedas mi deseo de tener dinero y abundancia. Acelera lo que tanto te suplico para que pueda sustentar mis necesidades económicas de forma urgente. Conozco tu inmenso poder y es por eso que sé que puedes ayudarme. Concédeme este milagro y yo a cambio difundiré tu nombre con honor y amor, para que seas venerado por todos con inmenso amor. Ven rápido a mi rescate. San Cipriano, te imploro porque la fortuna dejó de acompañarme, pues actualmente me encuentro atravesando por diferentes necesidades, las que me han acarreado a mi vida la escasez y falta de dinero. Esto me llena de angustia y desesperación porque no encuentro cómo satisfacer mis necesidades y las de mi familia. Por eso te imploro que regreses a mí la prosperidad económica, la abundancia y el dinero. San Cipriano, hago esta oración para que esta súplica sea escuchada e intercedas ante Dios Todopoderoso, para que yo encuentre esa ansiada abundancia que hoy estoy requiriendo y que no se aleje más de mí. Oh San Cipriano, escucho a quienes dan testimonio de ti y por eso vengo aquí, porque esa misma ayuda la pongas en mis manos. Estoy hoy llamándote a resolver esta necesidad económica. Así como esta, que me preocupa, tengo muchas otras, pero me urge resolver mis problemas monetarios. Por esa razón, desde mi corazón, te pido que me ilumines y me des una solución para conseguir de una manera rápida este dinero que necesito de manera angustiante. Gracias por interceder por mí y por mi familia, para que esto solo sea pasajero y siempre vivamos en abundancia. Para que nunca nos falte nada, te imploro, que lo que hoy vivimos solo sea un mal recuerdo. Concébeme abundancia siempre y para siempre y en todo momento. Dame la abundancia económica en ese instante que tanto necesito. Tú sabes la carencia que tengo, por eso te prometo, que con el dinero que me bendigas, ayudaré a quien también lo necesite, en lo que esté en mis manos. Te agradezco San Cipriano, por esta oración poderosa y efectiva, que trabaja a favor de mi necesidad. Como agradecimiento, difundiré tu nombre a todo aquel que tenga necesidades. Gracias San Cipriano, porque eres la luz en adversidad y nos llenas de abundancia. Amén. Si estás escuchando esta oración, es porque seguramente tienes problemas económicos. Con seguridad, no eres la única persona. Estoy convencido de que cuando superamos este tipo de problemas, miramos al pasado y llegamos a pensar que nunca terminarían. Levanta tu cara, cierra tus ojos y háblale a nuestro Padre con el corazón. Él sabe por la penitencia y trago amargo, ¿qué estás pasando? Pidele a que elijere tu carga, y yo estoy seguro, que con la oración y tu fe, conseguirás su pronta bendición. Este canal, es oración para Dios. Si te gustó esta oración, te invito a compartirla, suscribirte a nuestro canal, dale me gusta a esta oración y deja un comentario. Como digo siempre, salud, suerte y bendiciones. Hasta pronto, y gracias. Cuando la suerte económica no está de nuestro lado, y necesitamos conseguir dinero urgente, y poner la abundancia a nuestro favor, podemos escudarnos en la sombra de San Cipriano, y nos bendecirá trayendo la fortuna a nuestra vida. Recemos con fe, para que en nuestros bolsillos nunca falte nada. Esto es, Palabra del Señor. Oración a San Cipriano, para tener dinero, abundancia y fortuna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo San Cipriano, mi guardia, mi bastón, santo por el derecho y obligación. Milagroso y piadoso, mi templo, mi guarida y bastón, apiárate de mí. Atrae la buena fortuna siempre hacia mí, que no dude ni un solo momento. Que no haya momento de duda, en el que yo pueda perder la fe en ti. Al contrario, regálame la fuerza, la paciencia y la sabiduría para enfrentar estos malos momentos con fuerza y decisión. Para enfrentar el mal y a las maldiciones que me han arrojado, si es que éstas están presentes y alrededor de mi vida. Piadoso santo, escucha mi ruedo. Escucha el sonido de mi bolsillo y las monedas que aún me quedan, y llénalos de dinero y abundancia, para que no me falte nada. Llena mis bolsillos y cartera de dinero, y alimenta mis negocios de buena fe. No me dejes caer en el vacío y la carencia, pues ya las conozco. Permíteme gustar de la bondad que el dinero proporciona. Solo quedo en ti, y solo en ti confío. No hay plegaria y ruego, más que el de este pobre siervo. Ayúdame siempre, y no me desampares. Haz que no falte el alimento en mi mesa y la de mi familia. Permíteme que pueda disfrutar de la abundancia y la prosperidad que prometió nuestro Señor Jesucristo. San Cipriano, confío en ti. Vengo a ti, San Cipriano, para pedir tu ayuda y compasión, y poder remediar los problemas económicos que hoy afectan a mi hogar. San Cipriano, protege mis ingresos económicos, para que pueda cubrir mis necesidades y las de mi familia. Y así regrese la tranquilidad y la felicidad a mi hogar nuevamente. San Cipriano, te suplico que me concedas lo que tanto necesito. Te seré fiel por tu gloriosa intercesión, y prometo llevar siempre a mi familia por el camino de la fe. Oh venerado San Cipriano, vengo aquí para que me concedas mi deseo de tener dinero y abundancia. Acelera lo que tanto te suplico, para que pueda sustentar mis necesidades económicas de forma urgente. Conozco tu inmenso poder, conozco tu inmenso poder, y es por eso que sé que puedes ayudarme. Concédeme este milagro, y yo a cambio difundiré tu nombre con honor y amor, para que seas venerado por todos con inmenso amor. Ven rápido a mi rescate, San Cipriano. Te imploro, porque la fortuna dejó de acompañarme. Pues actualmente me encuentro atravesando por diferentes necesidades, las que me han acarreado a mi vida la escasez y falta de dinero. Esto me llena de angustia y desesperación, porque no encuentro cómo satisfacer mis necesidades y las de mi familia. Por eso te imploro que regreses a mí la prosperidad económica, la abundancia y el dinero. Hago esta oración, para que esta súplica sea escuchada, e intercedas ante Dios Todopoderoso. Para que yo encuentre esa ansiada abundancia, que hoy estoy requiriendo, y que no se aleje más de mí. Oh San Cipriano, escucha a quienes dan testimonio de ti, y por eso vengo aquí, porque esa misma ayuda la pongas en mis manos. Estoy hoy llamándote a resolver esta necesidad económica. Así como esta que me preocupa, tengo muchas otras, pero me urge resolver mis problemas monetarios. por esta razón, desde mi corazón, te pido que me ilumines, y me des una solución para conseguir de una manera rápida este dinero, que necesito de manera angustiante. gracias por interceder por mí y por mi familia, para que esto sólo sea pasajero, y siempre vivamos en la abundancia. Para que nunca nos falte nada, te imploro que lo que hoy vivimos, sólo sea un mal recuerdo. Concédeme abundancia siempre, y para siempre, y en todo momento. Dame la abundancia económica en ese instante que tanto necesito. Tú sabes la carencia que tengo, por eso te prometo que con el dinero que me bendigas, ayudaré a quien también lo necesite, y haré lo que esté en mis manos. Te agradezco, San Cipriano, por esta oración poderosa y efectiva, que trabaja a favor de mi necesidad. Como agradecimiento difundiré en tu nombre, a todo aquel que tenga necesidades, gracias, porque eres la luz en la adversidad, y nos llenas de abundancia. Amén. Oremos, hermanos. Agradezcamos, hermano, las bendiciones que estamos a punto de recibir, pues la oración nunca queda sin respuesta cuando es hecha con fe. Quiero pedirle su ayuda para recomendar este video, con aquellos que requieran una ayuda de Dios para recomponer sus finanzas. Sabemos que en estos momentos muchas personas están batallando para cubrir sus necesidades, y deseamos que la ayuda de Dios llegue a todos aquellos que más lo necesitan. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para ser parte de esta bella comunidad, y podamos rezar juntos todos los días. También puedes dejarnos tu petición en el área de comentarios para poder reforzarla en oración, y todos nuestros hermanos puedan aportar su granito de fe. Pido a Dios que te bendiga y que te dé los medios para solventar cualquier gasto que se te presente. Recuerda acercarte diariamente a la palabra del Señor. ¡Gracias! 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 Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo un mensaje muy especial para que nunca te falte el dinero en tu vida. Es un secreto que todos se guardan y pocos quieren contarte. Para que lo entiendas antes de la oración, tengo que hacerte una breve introducción. Tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía, todo es energía. Por eso es muy importante obrar bien en tu vida. Mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo, pero no funciona así. La energía no entiende de conceptos. La energía es universal. Entonces, si uno obra por bien y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón, ahí es cuando la magia sucede. Aquella magia que nosotros lo llamamos milagros. Por eso es muy importante que nuestra mente no nos boicotee, que esté siempre conectado con nuestro deseo interior. A veces, muchas veces, uno desea ser millonario, pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea, y es por eso que no sucede. Una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero, pero realmente lo que nosotros queremos es el objetivo, pero nuestra mente se empecina en ver la forma de lograrlo. Cuando uno está conectado con el universo y entiende cómo la energía fluye entre las cosas, uno se conecta con la abundancia. No es algo muy fácil de lograr, pero nadie realmente te lo dice. Así que tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe. Esa fe con Dios nos baja los designios de cómo obrar en la vida, esa distinción entre el bien y el mal. Al obrar al bien, la abundancia llega a la vida, porque así es como se maneja el cosmos, el universo, la creación y Dios. Todo está conectado por el Espíritu Santo. Nunca te va a faltar nada si realmente lo deseas de corazón y obras para el bien. Es algo que hay que practicar al día en día. Además, uno por lo general es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente. Y eso no es posible. Uno no puede estar sentado siempre en la misma silla, haciendo siempre lo mismo y pretender que los resultados cambien. Los resultados cambian a través de la acción. Y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia. Así que si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida, empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo. Empieza a estudiar, empieza a leer, empieza a concentrarte en lo que realmente es lo bueno. Lo más interesante de todo este asunto es que al conectarte con la abundancia no es solo el dinero, es mucho más que ello. De hecho, vas a llegar en un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida. No tiene casi importancia. Hay cosas muchísimo más importantes, como por ejemplo la salud, estar bien de mente y cuerpo y alma, estar conectado con Dios, ese verdadero alineamiento con el cosmos, con la existencia. Bueno, espero que te sirva este mensaje y aquí vamos con una oración. Que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con Dios, lo que realmente vinimos a hacer acá, a aprender. Dios y Madre Celestial, les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí. Sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre, una hermana y un hermano, un marido y una esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Te mando esta oración de petición, de bendición financiera, para mí y para todos aquellos que recemos esta oración. te agradezco de antemano tus bendiciones. Envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar. Que sean mis bendiciones financieras, porque sé lo maravilloso y poderoso que eres. Y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe, sé que tú derramarás tus bendiciones. Y este poder del rezo unido, de los que confían y creen en ti, es más poderoso que cualquier otra cosa. Que el dinero venga a mí lo más rápido posible, que venga corriendo y me encuentre, y que no tenga sosiego mientras no venga a mí. El dinero se sentirá traído por mí y será como un imán indestructible. Dios, yo te imploro para que traigas muchas fortunas hacia mí y de manera rápida. Yo te agradezco y te ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglara mis deudas. Prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo, respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario. Que mucho dinero venga a mí todos los días, necesito una señal, mi Dios, un sueño o una visión de cómo será que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas. Confío en tu poder para tu honor y gloria. Haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz. Que yo gane dinero, felicidad y que tenga mucha prosperidad. que todavía esta semana me aborde el sueño de ganar mucho dinero. Tú eres fuerte y poderoso. Creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora estén malos momentos. No dejes que nada ni nadie me entorpezca. Quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero. Mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera. Porque sé que no merezco estar así, mi Señor. Sé que me quieres, pero yo mucho más a ti. Tráeme la solución a mi sed y hambre. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre. Oh, mi gran Señor, que viviste y también moriste ayudando al necesitado. Ahora estás en el cielo cuidándonos a todos. Hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte, se abran mis caminos y el dinero venga a mí. Dinero ven, dinero ven, dinero llega aquí. Oh, grandes espíritus de la fortuna, espíritus buenos y caritativos que me amparan, espíritus que llenan de abundancia los hogares y nos otorgan ayuda para que nuestros bienes aumenten. Les abro con ilusión las puertas de mi casa, los invoco con cariño y confianza para que con su presencia me den bendición. Llénenme de dicha y felicidad, de progreso y éxito en todo lo que yo me proponga, que todas mis inversiones funcionen perfectamente. yo sé que el dinero no es lo más importante, pero mis necesidades son extremas. Hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen. Señor, hoy vengo a ti con una grandísima urgencia, pues hoy es el día que el dinero más falta me hace, yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí. Te imploro, Señor, que me ayudes este día, pues me encuentro en un gran apuro. Escúchame, Señor, necesito dinero urgente, no importa la forma en que lo hagas llegar, lo aceptaré siempre y cuando sea buena. Y no me perjudique más, aunque sé que en tus manos todo irá bien. Confío, hoy y siempre en ti, Señor. Amén. Respira profundamente, deja que todos los pensamientos fluyan, no te concentres en ninguno en particular. Escucha al Señor, Él sabe lo que te dice. Obra para el bien y Él te rendirá muchos frutos. No dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos. Deja que fluya y confía. Pero sí, recuerda que tienes que actuar cuando es necesario. Él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo. bueno, espero que este mensaje te ha sido de mucha ayuda. Cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje, mi vida cambió para mucho bien y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida. La verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración. Nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez, más bien todo lo contrario. Pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender y eso es lo que tenemos que sobrepasar. Y verás que el Dios Todopoderoso se encargará de que nada nos falte. Si te ha gustado este mensaje y esta oración, por favor difúndelo, coméntalo y dale un pulgar arriba. Si deseas pedir algún especial me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios. Yo a veces no puedo escribirles a cada uno de ustedes pero si los leo a cada uno de ustedes y yo desde mi humilde posición trato de enviarles toda la energía positiva que más puedo a cada uno de sus problemas. Así que no olvides de escribir si quieres algo en especial que pedirle al Señor Dios Todopoderoso. Sin más me retiro y los saludo con un ferviente amor. Si aún no lo has hecho puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda como siempre de difundir la palabra. Escucha esta poderosa oración y el dinero llegará a tu vida. El que labra su tierra se saciará de pan pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. Proverbios 12 11 Por favor búscate un lugar tranquilo cierra tus ojos si puedes y tan solo deja que la palabra del Señor entre en ti. Padre de la prosperidad hijo hermano guía cómplice de la bonanza hoy acudo a tu llamado clamando por tu auxilio permíteme tener luz luz para el camino para la suerte para el destino para la abundancia que pueda permanecer crecer y perdurar que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia que no falte nunca la alegría de tu amor ni el respeto ante tu palabra. En este día te pido con inmensa fe amor y devoción que tengo hacia ti para que con esta oración de petición nos envíes una ayuda financiera ya que atravesamos momentos difíciles y estamos necesitando de tu ayuda más que nunca. De antemano te agradezco todo lo que haces cada día por nosotros sé que nunca apartas tus ojos de esta familia por eso debes saber los momentos duros que atravesamos y los preocupados que nos sentimos con esta situación. Señor hoy me dirijo a ti para que me ayudes con las dificultades que ahora atravieso derrama tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero porque en esta situación tan particular del mundo me veo obligado me veo obligada a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia. ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí de mi mente para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo. me coloco bajo tu mano protectora y sigo tus instrucciones para que en el momento en que llegue el dinero a mí pueda usarlo de la manera correcta y pagar todo lo que adeudo porque al final es algo que corresponde a ellos y aunque me hace falta sé que tú me ayudarás a salir de apuros y a no caer en tentación y ser una persona honesta y real. Dios todopoderoso dueño del oro y la plata tú que sabes cómo resolver todo problema hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes me guiarás me darás la sabiduría el poder la creatividad las ideas los recursos abrirás puertas para hacer negocios abrirás mis caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente si es un empleo te digo amén si es una provisión milagrosa te digo amén a toda bendición que venga de tu mano te digo amén por favor muéstrame el camino para salir adelante y vivir días de más calma y prosperidad aunque camine en valle de las sombras lleno de problemas económicos y carencias no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tú me darás los medios para avanzar y triunfar porque señor tú me perdonas y me libras de toda esclavitud de deudas adquiridas por la ceguera de la codicia y por falta de administración y de sabiduría tu vara y tu callado me infundirán aliento unges mi cabeza con la unción de prosperidad mi copa está rebosando de riquezas la suerte y la fortuna me rodean permíteme ahora la dicha señor no me dejes solo no me dejes sola ante tanta desdicha tú eres bueno tú eres justo tú eres nuestra respuesta nos amas y siempre estás a nuestro lado por ello te ruego no demores en atender mis peticiones ayúdame a aliviar las graves necesidades y en especial ayúdame en lo siguiente que de corazón te solicito a continuación puedes realizar tu petición cuéntale con lujos de detalle a Dios todo lo que deseas para tu vida y si deseas reforzar aún más tu petición escríbela debajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración amado Dios por favor protege mi hogar del peligro aleja toda maldad que puedas echar ayúdame a que el alimento nunca falte en mi mesa y que cada integrante de mi familia tenga tu ayuda cada vez que precisemos que tengamos un poco de tu abundancia prosperidad económica y éxito en todo lo que hagamos en cada emprendimiento o trabajo te lo pido de corazón Cristo bendito y si ves que el enemigo nos acecha y las envidias las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance por favor libéranos y no permitas que recibamos maldad te ruego ahuyentes todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre en nuestras vidas todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño el sosiego y la estabilidad Señor Dios Todopoderoso bendíceme bendíceme haz que el bienestar y la seguridad lleguen a mí líbrame de tanta escasez de tanta pobreza sana mis males económicos y laborales concédeme tu auxilio para que nada me falte y tu ayuda para que pueda vivir con tranquilidad aleja los agobios y las preocupaciones concédeme Padre los medios para resolver mis problemas transforma mis inquietudes en seguridad y haz posible que se cumplan mis peticiones Jesús de misericordia sé que eres mi guía y protector que has estado cuidándome desde el día que nací por tu gracia te doy infinitas gracias y te pido tu ayuda permíteme pagar cada una de las deudas que me aquejan que llenan mi corazón de tristeza y desesperación ayúdame sé tú la respuesta a cada una de mis súplicas y que la abundancia se convierta en mi mayor fuerza te lo pido por tu caridad y afecto gracias por estar conmigo por escucharme y ayudarme no dejaré de agradecértelo y con amor y fidelidad te llevaré en mi interior te encomiendo mi vida y la de las personas que quiero me entrego en cuerpo y alma a tu servicio y al de los hermanos que lo necesiten gloria a ti Padre celestial por siempre y por último nombro a la Santísima Virgen María administradora de todas mis pertenencias para que con ellas me alcance la riqueza eterna del reino de su Hijo Jesús Amén Si lo deseas puedes volver a repetir tu petición para que tenga más fuerza aún Y al finalizar si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela Muchas personas pueden estar pasando por la misma situación que ti y esta oración les sería de mucha ayuda No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa Que tengas un bendecido día que el dinero abunde en tu familia y puedas concretar todos tus sueños Te lo digo de corazón y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer ser Esta oración atrae al dinero descúbrelo por ti mismo Dios todopoderoso dueño de todo el oro y la plata de esta tierra por favor permite que la prosperidad entre en mi vida que mis bolsillos siempre estén llenos de tus riquezas permíteme reponerme y tener mucha prosperidad en todo lo que emprenda que la prosperidad que invoco sea otorgada por ti por tu amor y tu fuerza De antemano te agradezco todo lo que haces cada día por nosotros Sé que nunca apartas tus ojos de mi familia Ilumíname para tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí de mi mente para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo Libera mis caminos para que no me falte salud trabajo amor y paz Abre las puertas que encuentro cerradas para que pueda superar las malas circunstancias y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto necesito Señor me coloco bajo tu mano protectora y sigo tus instrucciones para que en el momento en que el dinero llegue a mí pueda usarlo de la manera correcta y pagar todo lo que adeudo para tener la mente liberada y recuperar la paz que tanto necesito con plena con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos abro mi cuerpo mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión por lo tanto es mejor que deje en tus manos mi prosperidad futura hagas lo que hagas confío en que será por mi bien mi fe en ti es tan fuerte que sé que me proveerás de lo que necesito te lo ruego Señor y así puede eliminar mis problemas financieros deudas y aliviar este estrés además te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida que a partir de este instante sean tus pasos los que me guíen en el sendero hacia la apertura de la abundancia hacia la prosperidad y el bienestar económico me guiarás me darás la sabiduría el poder la creatividad las ideas y los recursos me abrirás puertas para hacer negocios abrirás mis caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad acepto que con sólo mis fuerzas no puedo salir adelante por eso hoy te pido que me reveles una idea una idea que me permita generar los recursos y así saldar toda deuda y que el dinero llegue a mi vida pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente si es una provisión milagrosa te digo amén a toda bendición que venga de tu mano te digo amén amén esperanza mía concédeme discernimiento y entendimiento guía mis pasos acomoda mi vida para que salga del estancamiento y del bloqueo que no me permite avanzar aparta de mí los miedos y temores angustias y preocupaciones apártame de mis debilidades y dame fortaleza para no caer en tentaciones por el poder de tu palabra hoy acudo a ti y te pido perdón saca la luz toda dificultad que me está impidiendo que tu bendición de abundancia se me revele muéstrame la raíz que me lleva a esta escasez y puertas cerradas así podré corregirlo y mejorar mi situación actual ayúdanos con tu gracia a cumplir nuestro compromiso y mover los corazones de la gente buena ya que en ellos podemos encontrar ayuda te pedimos Señor serenidad y tranquilidad en nuestras vidas que tengamos prosperidad y bienestar en nuestra familia y nunca olvidar a los que tienen menos que nosotros en el nombre de Jesús y bajo su autoridad corto cualquier maldición que haya contra mí que detenga el camino hacia el propósito que Dios tiene para mi vida en el nombre de Jesús y en su autoridad corto todas las maldiciones generacionales y espirituales que cualquier persona haya podido colocar sobre mí a través de la autoridad del Señor Jesucristo declaro que en su santo nombre todo lo malo en mi vida se anule en este momento nada que esté contra su voluntad para mi vida prosperará nada que sea contrario a lo que Él ha creado para mí florecerá a partir de este momento en su nombre declaro que mi familia prosperará mis relaciones afectivas serán más sinceras mis finanzas más abultadas mi autoridad será más firme mi sabiduría será más amplia mi fe más firme mi discernimiento más verdadero y mi prudencia más calma el poder del Dios vivo fluirá a través mío crecerá y fluirá cada vez más y más rápidamente para cambiar las vidas de las personas y aumentar el reino de Jesús en mí declaro en este momento que Dios me ha colocado donde estoy para moldear mi entorno y para que el enemigo y los poderes de la oscuridad sean destruidos por el poder del Dios vivo sobre los hombres todo lo que Dios ha hecho en mi vida es para que yo lo buscara y para que en la esperanza de encontrarlo viviera por él y me moviera por él como Pablo escribió todos somos sus hijos y por lo tanto declaro que soy carne de su carne en el reino del Dios glorioso soy hueso de sus huesos nací para un momento como este no importa lo que haya sucedido en el pasado o lo que esté sucediendo en el presente yo caminaré en la victoria y veré la bondad de Dios en la tierra de los vivos abro mis caminos en el amor aquí y ahora para que todo lo bueno venga a mí también abro mis caminos en el dinero para que este nunca falte en mi vida ni en mi hogar yo abro mis caminos en el trabajo para tener siempre empleo y prosperidad laboral ahora mismo abro todos mis caminos para alcanzar mis metas sueños y objetivos mientras escucho esta poderosa oración todos mis caminos se están abriendo para dar paso a una nueva etapa de mi vida en ti encuentro protección y fuerza amado Dios por favor envía sobre mí la gracia que te implora a continuación escúchalo y acógelo benignamente a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y es muy importante que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras nos despedimos de nuestro Padre todo poderoso gracias Dios por tanto amor gracias Padre por tanta misericordia gracias porque me provees todo cuanto necesito tú tú que sabes lo que más me conviene tú eres mi esperanza y mi consuelo recibe mi gratitud por todo lo que me das yo me refugio en ti amado Señor porque eres mi fuente infinita de toda abundancia de paz y tranquilidad hoy tengo la certeza de que escuchas mi oración y me das lo que es bueno para mi vida alabanza a ti Señor que retiras lo que me da ni me haces sufrir que llenas de ternura y compasión cada uno de los recovecos de mi vida crees en mí cuando nadie más lo hace me acompañas cuando todos me han dejado solo cuando siento frío tu abrazo me trae paz simplemente sé que estás ahí me permites verte cada día reflejado en las maravillas de tu creación en un hermoso amanecer en la sonrisa de mis seres queridos en tener la posibilidad de hablar con alguien o en poder ayudar a mis semejantes Señor termino esta oración lleno de gratitud porque tú siempre estás a nuestro lado llenando nuestra vida de ilusión y grandes bendiciones te ruego que nos ayudes a vencer cualquier dificultad a liberarnos de toda atadura y avanzar en cada nuevo día por valles de calma y frescas aguas en el nombre de tu amado hijo Jesús amén si esta oración ha sido de tu ayuda por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer multiplica tu dinero con esta poderosa oración de ti proceden la riqueza y el honor tú lo gobiernas todo en tus manos están la fuerza y el poder y eres tú quien engrandece y fortalece a todos primero crónicas 29 12 por favor búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y concéntrate en todo lo que estás pidiendo prosperidad en tu vida pídeselo a Dios de corazón y escribe tu petición en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración amado Dios hoy estoy aquí frente a ti para elevar una oración de gratitud y esperanza gracias por nuestro hogar por ser tú dándonos fuerza orientando todas nuestras actividades gracias por los alimentos que nunca faltan en nuestra mesa y gracias por tu mano generosa que nos provee nos protege y nos alivia por favor danos fe y fuerza de voluntad para permanecer firmes frente a las dificultades sabiduría para reconocer las oportunidades y permítenos tener éxito en nuestros trabajos y emprendimientos para que así nuestra cartera pueda ser abundantemente llenada bendice las semillas que planten nuestras manos ayúdanos a cuidar nuestros campos con dedicación y paciencia líbranos del enemigo y danos la dicha de recaudar una abundante cosecha que sea de utilidad para nuestra vida y que podamos compartir con aquellos que más lo necesitan vengo a pedirte en este momento que nos sigas proveyendo de muchas bendiciones y que bendigas el dinero que ingresa a esta casa ya conocemos que los bienes materiales no tienen importancia pero el dinero hoy día es muy importante te pido que protejas nuestras billeteras para que el dinero siga llegando y que nunca falte sabes que seguiré en mi trabajo esforzándome cada día para ganarlo honestamente y así poder tener una vida tranquila pero te pido que nunca me abandones ya que tú eres el motor que me lleva a seguir adelante hay algunos obstáculos que se me hacen difíciles de superar obstáculos monetarios que se escapan de mis manos y sólo tú me puedes ayudar sólo pido una salida una oportunidad que me permita avanzar y obtener los resultados que deseo ayúdame a multiplicar mis riquezas señor y que con ellas mis deudas puedas saldar y ayudar a mi prójimo en lo que necesite suple mi vida con tus grandes riquezas prospera mi casa y mi trabajo bendice el fruto de mis labores multiplica en gran manera mi provisión susténtame con la diestra de tu justicia y libera mi vida financiera no te pido una ruta fácil no pido que soluciones mis problemas sólo pido que me tiendas tu mano para sostenerme en ella pido una palabra de aliento una señal en mi camino es lo único que necesito en estos momentos gracias mi Dios gracias por el amor que me has dado por la familia que me has obsequiado por las personas que hoy están a mi lado por mi trabajo por el techo por el techo en el que hoy descansamos desde lo más profundo de mi corazón te doy las gracias Señor que la fe en ti incremente mis riquezas para el bien para el bien de todos los que me rodean y por honor nuestro porque tú nunca me has abandonado y por eso es que he seguido en tu camino del bien quiero que me sigas ayudando ya que contigo a mi lado tendré la fuerza de seguir adelante y poder llegar en el momento de mi partida a tu lado te doy gracias por la vida que me diste y por la de mi familia por toda la vida del planeta por aquellos con quienes convivo a diario desde el momento en que me pongo de pie hasta que llego a dormir te pido que bendigas a través de tu amor a mi familia mis amistades y todas aquellas personas que conozco y sé que necesitan muchas cosas dame la sabiduría para ser un buen administrador del dinero y quita de mi camino toda deuda o carga que haga que mi dinero se agote amado Dios hoy quiero depositarme en tus manos de manera esperanzada y confiada por favor mira mi corazón mis tristezas mis preocupaciones y mis necesidades en mi vida hay algunas deudas y compromisos que necesito cancelar y es por eso que hoy te pido que tomes mi mano y me ayudes a salir adelante por favor derriba todos los obstáculos que existan en mi camino libérame del mal de las ataduras impuestas y permíteme prosperar ayúdame a tomar buenas decisiones y apóyame en mis trabajos en mis emprendimientos y mis negocios permíteme tener un corazón noble y agradecido para disfrutar de cada una de las bendiciones que tú generosamente me has dado y enséñame a vivir feliz con todo lo que soy con todo lo que tengo con lo que me falta y con todo lo que me aguarda Señor quiero dejar atrás los errores del pasado y desde ahora construir una nueva vida por favor apóyame en este nuevo comienzo permíteme cumplir con mis obligaciones y ayúdame a recordar a cada instante que la mayor felicidad y fortuna es vivir con un alma noble que actúe conforme a tu palabra Padre tú que siempre has cuidado de nosotros que nos viste a formarnos que sabes el esfuerzo que hacemos nunca nos dejes no nos abandones no dejes que el hambre y la miseria lleguen a nuestras vidas sabemos que el dinero no vale nada pero en este mundo en donde todo se mueve por él lo necesitamos no queremos caer en la maldad permite que este llegue para que podamos seguir manteniéndonos juntos y en felicidad por eso te pido que el dinero no llegue en abundancia así como nos manda las lluvias para que la comida nunca nos falte dame la oportunidad con tus bendiciones de tener una mejor vida económica no quiero pasar más dificultades por no tener dinero quiero tener todo lo que he soñado y solo podré hacerlo si tú me ayudas dame por favor esa oportunidad ese dinero que gane en cantidades lo cuidaré y protegeré además lo invertiré y ayudaré a aquellos que lo necesiten los buenos momentos que me has dado los agradezco porque tú eres un Dios de bien y bondad por eso te pido que bendigas mi trabajo nunca dejes que los momentos de oscuridad y carencia lleguen a nuestras vidas y sigue siendo esa mano protectora y el motor que nos lleva a salir adelante que tu santo hijo Jesucristo y su madre la Virgen María también sean nuestros protectores y bendigan las cosas que tú nos envías en el nombre de Jesús Amén Amén Cierra tus ojos unos segundos y confíale todo Dios confía en su poder y pídele con lujos de detalle todo lo que estás necesitando en tu vida y al finalizar si esta oración ha sido de tu ayuda por favor dale una manito arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden oración para recibir la bendición económica una oración que no falla para estar más receptivo a esta oración por favor tómate tu tiempo cierra los ojos en medida de lo posible y escucha con mucha atención libera todas tus cargas y concéntrate en esa petición que tanto necesitas para tu vida hoy quiero padre celestial tú que eres el gran proveedor pedirte que me bendigas para que sobre mí repose el mismo espíritu que cobijó a Nehemias dándole poder de restauración te suplico que hoy pueda restaurar mis finanzas que sea reactivada mi economía que todo bloqueo económico se restaure por el poder de Dios también te pido padre celestial que en mi hogar todo pasado negativo sea borrado de nuestros recuerdos y volvamos a ser como antes o mejor que antes estoy convencido o convencida de que tú abres muchas puertas para mejorar mis ingresos puesto de trabajo para todos mis seres queridos y te pido que permitas mejorar los salarios a todos los que conformen mi familia declaro muchas puertas abiertas para progresar en los negocios en las empresas tú que eres el creador de todo lo que existe trae sobre nosotros ideas creativas innovadoras para que aumenten nuestros ingresos para que podamos ayudar a otras personas hoy te pido como nos enseñaste en el padre nuestro que el pan de cada día nunca falte para mi familia me apropio de tu promesa en el salmo 37 no he visto a mi hijo desamparado ni a su descendencia mendigar por pan desata padre santo la bendición sobre mi economía sobre mi hogar y en el nombre del señor jesús reprendo todo espíritu de miseria ruina pobreza escasez hambre derrota fracaso desempleo pobreza crítica quiebra de negocios espíritu de robo gastos excesivos daños materiales derrota ataduras para trabajar en el nombre de jesús ante el cual toda rodilla se doblan los cielos en la tierra y en los abismos y toda lengua proclama que jesús es el señor para la gloria de dios padre y por su sangre preciosa se van ahora mismo los hecho fuera de mí fuera de mi casa fuera de mi negocio fuera de mi empleo y los mando atados y amordazados a los pies de la cruz de nuestro señor jesucristo con la orden de nunca más volver a molestarnos me apropio de tu palabra que dice que por tu gran amor tú te hiciste pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con el poder de la sangre de jesús declaro que toda deuda es cancelada milagrosamente padre celestial tú que eres el gran proveedor te pido hoy que envíes recursos para que en mí sobreabunden bienes espirituales y materiales hoy declaro que así como el apóstol Pedro canceló la deuda de impuesto milagrosamente cuando hiciste que a través de un pez encontrara esa moneda para que cubriera ese pago también te pido que me concedas una pesca milagrosa para cubrir todas mis deudas facturas pendientes cuentas bancarias hipotecas cuota de carro de la casa pagos del colegio o universidades en el nombre de jesús declaro el poder de las promesas en tus palabras y que las bendiciones se queden todos los días de mi vida declaro que todo maleficio brujería hechizo malos deseos mal de ojo malos pensamientos que vienen contra mía no puedan hacerme daño alguno porque estas bendiciones son como una semilla que van a dar frutos declaro que todos los días de mi vida me levantaré y me desataré en victoria declaro que todos los que me han hecho la guerra sean avergonzados declaro que las bendiciones caen sobre mí y mi familia desde que nos levantamos hasta acostarnos todos los días de nuestras vidas Dios misericordioso Padre mío te alabamos Señor te pedimos escucha por favor mi oración enséñame tu camino para que mi familia sea iluminada con tu luz celestial dale felicidad éxito prosperidad buena suerte en los negocios mucho bienestar que tengan una vida holgada derramamiento de bendiciones en el hogar oh Dios eres pan vino amor y consuelo llénanos de gloria ayúdanos a abrir puertas para obtener lo deseado Padre celestial derrama sobre nosotros una lluvia de bendiciones que llene de gozo nuestro espíritu que haya bienes y riqueza en nuestra casa gracias a ti Dios protégenos purificanos orientanos y condúcenos por el camino del bien Dios tú eres nuestro guía y nos vas a proteger aleja de nuestra familia las preocupaciones las personas deshonestas los malos entendidos infidelidades sana mis angustias mis enfermedades perdona si te he fallado alguna vez perdona mis errores y debilidades y dame tu divina gracia ilumina mis caminos con tu luz dame fuerzas para continuar y hazme conocer la grandeza de tu poder Padre amoroso autor de todo bien tú que todo lo sabes tú que todo lo puedes aligera mis angustias y desesperación y hazme llegar los bienes espirituales y materiales que me son tan imprescindibles para salir adelante Padre en esta angustiosa circunstancia por la que paso realmente te necesito ayúdame a superar estos larguísimos momentos de carencias y penurias económicas y laborales tú que eres el dueño de nuestras vidas tú que siempre estás atento a nuestras necesidades no me abandones en tan adversa situación y dame la tranquilidad que tanto ansío sé que tu mano generosa me puede aliviar te ruego coloca en mi camino los medios precisos para que se acabe esta incertidumbre y pueda salir victorioso oh mi dulce señor envíame tu lluvia de bendiciones para que todo me vaya bien con profunda fe con todo mi ser te suplico socórreme en esta extrema precariedad libérame de las deudas y obligaciones contraídas destierra las preocupaciones y pesares para siempre y haz que la abundancia y la prosperidad lleguen a mí ampárame con tu infinito amor aparta de mí de mi hogar todo espíritu del mal todo enemigo toda enfermedad daño y dificultad desbloquea todo lo que me impide avanzar y llena mi entorno mi hogar mi negocio de amor de prosperidad de paz y felicidad padre para ti es mi devoción para ti es mi afecto para ti es mi confianza en ti espero haz conmigo tu bendita y santa voluntad en el nombre de nuestro amado jesucristo amén 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 pon toda tu fe toda tu confianza en tu pedido dios ahora mismo te está escuchando confía él está aquí para ayudarnos si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártela alguien más puede estar precisando de esta milagrosa ayuda suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenos días hermanos y hermanas hoy te traigo esta oración poderosa para que no falte dinero en tu hogar así que por favor búscate un lugar cómodo donde puedas concentrarte cierra tus ojos y déjate llevar por esta poderosa oración aquí vamos oh dios amado me acerco a ti como tu hijo y tu propia creación con un corazón puro pido tu gracia divina por favor bañame regularmente en abundancia de dinero con tu fuente infinita de poder tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión por lo tanto es mejor que dejen tus manos mi prosperidad futura mi dinero y mis riquezas hagas lo que hagas confío en que sea por mi bien mi fe en ti es fuerte y sé que me proveerás a mí a mi familia lo que te pido ya que lo necesitamos te lo ruego Señor y así pueda eliminar mis problemas financieros deudas y aliviar este estrés además te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos abro mi cuerpo mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera prometo usar el dinero para mi bien y el bien de los demás Jesús mío amor infinito que colmas nuestras almas llena mi corazón de humildad y de pureza para poder ser digno de tu enorme sacrificio fortalézame con tu piadosa mirada dame descanso y sosténme en tus brazos y recíbeme en tu adorable corazón yo con amor con gratitud y fervor hoy elevo esta oración y súplicas a los cielos en memoria de tu pasión y de tu muerte por tu inmensa caridad por tu bondad y misericordia derrama sobre mí tus favores dame tu milagrosa ayuda calma el desconsuelo y la amargura que padezco y líbrame del mal y la necesidad que me rodea mi amoroso y tierno nazareno mi bendito salvador échame una mano dame tu asistencia te suplico y hazme llegar el alivio y remedio que tanta falta me hace que pronto lleguen a mi casa que la dicha y la salud estén en mis puertas que la prosperidad y la abundancia entren en ella que la riqueza y la buena suerte moren en ella que la felicidad el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes oh dios majestad infinita padre nuestro te amamos y en ti confiamos y por el amor que sabemos que tienes a tus hijos te pedimos auxilio en nuestras aflicciones te suplicamos seas compasivo con nosotros y nos concedas este especial favor a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración te alabo padre dios porque me provees y cuidas te alabo jesús porque tu sangre me sella y me limpia te alabo espíritu santo porque con tu luz aclaras todo los amo y adoro cada día de mi vida y con toda confianza le suplico por vuestra protección para que alejéis todo lo que me impide tener tranquilidad y pido humildemente vuestra siempre bondadosa ayuda para salir de mis graves aflicciones económicas en el nombre de nuestro señor jesucristo por el poder de su preciosa sangre y de su santa cruz en nombre de los arcángeles y ángeles que me rodean y asisten con su poder protector yo rompo desato y disuelvo para siempre toda envidia maldición o maleficio que haya recaído sobre mi economía sobre mi familia mi trabajo y mis inversiones yo alejo yo alejo de mí y de mis bienes la mala suerte y pido se abran mis caminos a la fortuna a la buena suerte la riqueza y la abundancia amado padre por favor otórgame tu bendición financiera no solo para mí sino también para todos los que escuchen esta oración porque el poder del resunido de los que creen y confían en ti es más poderoso que cualquier cosa por favor protege mi hogar del peligro aleja toda maldad que puedas echar ayúdame a que el alimento nunca falte en mi mesa y que cada integrante de mi familia tenga tu ayuda cada vez que precisemos que tengamos un poco de tu abundancia prosperidad económica y éxito en todo lo que hagamos en cada emprendimiento o trabajo te lo pido de corazón Cristo bendito y si ves que el enemigo nos acecha y las envidias las difamaciones y las malas personas nos están causando pérdidas y detienen nuestro avance por favor libéranos y no permitas que recibamos maldad te ruego ahuyentes todo lo que perjudica nuestro trabajo y bienestar todo lo que no deja que lo bueno entre en nuestras vidas todo lo que hace que no podamos abundar en dinero y nos hace perder el sueño el sosiego y la estabilidad querido padre bondadoso te ruego que escuches hoy mi necesidad que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida la necesidad y los problemas oh padre bondadoso tú que eres todo omnisciente omnipotente y amoroso vengo a ti con mi corazón agradecido para orar por la abundancia que necesito para que no me falte prosperidad ni a mi ni a mis amigos familiares o persona de este mundo nadie puede superar tu generosidad y misericordia señor por eso te ruego para que no le falte la abundancia a este hijo tuyo que hoy te pide auxilio para llenar su camino si así es tu decisión de prosperidad y abundancia señor gracias por todo lo que ha sobrado en nuestras vidas permite que podamos hacer una diferencia con esta profunda oración y así reflejar tu luz en un mundo que con desesperación necesita tu presencia y bendición gracias padre que tu provisión no se basa en mis esfuerzos sino en la herencia que tú nos has dado a través de Jesucristo gracias porque siempre estás conmigo y suples todas mis necesidades según tus riquezas en gloria en el nombre de Jesús amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale un pulgar arriba y compártela suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa sin más me despido fuerza a todos a aguantar y a ganarle a este virus que nos ataca a todos oremos oremos todos juntos oremos para que esta pandemia pase rápidamente y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer salmos salmos poderosos para que el dinero llegue a tu vida por favor para que estos salmos lleguen hasta lo más profundo de tu ser búscate un lugar tranquilo relaja todo tu cuerpo y toma aire profundamente salmo 17 acerca tu oído a mí escucha mis palabras escucha señor lo que es justo atiende mi súplica presta oído a mi ruego pues mis labios no mienten tú dictarás mi sentencia tus ojos discernirán lo que es justo me has sondeado me has examinado de noche me has probado y no has hallado mal alguno mi boca no ha pecado frente a otras conductas humanas yo evité el camino del violento siguiendo la palabra de tus labios he mantenido mis pasos firmes en tus sendas y no he dejado que mis pies extravíen yo te invoco y tú Dios me respondes acerca tu oído a mí escucha mis palabras haz resplandecer tu amor tú que salvas de sus atacantes a quienes se refugian en ti protégeme como a la niña de tus ojos dame cobijo a la sombra de tus alas que los injustos me acosan los enemigos me asedian con saña han endurecido su corazón hablan con arrogancia me acosan me tienen cercado y clavan en mí sus ojos para batirme son como un león ávido de devorar como un cachorro que acechan lo oculto ponte señor en acción hazle frente derrótalo que tu espada me libre del malvado y tu mano señor de los mortales su heredad está en esta vida llena pues su vientre con tus bienes y que sacien a sus hijos y a sus pequeños dejan las sobras pero yo señor me he portado rectamente y por eso contemplaré tu rostro al despertarme me saciaré de tu imagen salmo 121 el señor es quien te cuida levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio mi auxilio viene del señor que hizo el cielo y la tierra no dejará que tropiece tu pie no dormirá quien te protege no duerme no está dormido el protector de Israel el señor es quien te cuida es tu sombra protectora de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te protege de todo mal el protege tu vida el señor protege tus idas y venidas desde ahora y para siempre salmo 147 canten al señor dando gracias aleluya que bueno es cantar a nuestro dios que grata una hermosa alabanza el señor reconstruye Jerusalén reúne a los dispersos de Israel sana a los de corazón dolido y venda sus heridas el señor cuenta las estrellas y a todas llama por su nombre nuestro dios es grande y poderoso es infinita su sabiduría el señor levanta a los humildes a los malvados hunden la tierra canten al señor con gratitud toquen la cítara para el señor que cubre de nubes el cielo que proporciona lluvia a la tierra que en los montes hace brotar hierba que da su sustento al ganado a las crías de cuervo que claman no estima el vigor del caballo no aprecia las piernas del guerrero el señor ama a quienes lo veneran a los que esperan en su amor jerusalén ensalza al señor sion alaba a tu dios él afianza los arrojos de tus puertas y bendice a tus hijos en medio de ti él pacifica tus fronteras desacia con el mejor trigo envía su mensaje a la tierra rápido se extiende su palabra él derrama nieve como lana como ceniza esparza escarcha como migas de pan arroja hielo y quien podrá aguantar su frío da la orden y todo se derrite sopla su viento y fluyen las aguas el señor anunció su palabra a Jacob sus normas y decretos a Israel con ninguna nación hizo esto no les dio a conocer sus secretos aleluya salmo 55 él escuchará mi clamor escucha oh Dios mi oración no ignores mi súplica atiéndeme respóndeme estoy turbado por mi pesar aturdido por el clamor del enemigo por la opresión del malvado pues me cargan de desgracias y me hostigan con furia mi corazón palpita en mi interior un terror mortal me sobreviene me invaden el temor y el miedo me sobrecoge el espanto me digo ojalá tuviera alas de paloma para poder volar y hallar descanso entonces me alejaría huyendo en el desierto habitaría y buscaría pronto un refugio frente al fuerte viento y a la tormenta tú mi señor destruyelos haz que su lengua se confunda porque he visto violencia y discordia en esta ciudad día y noche rondan su muralla hay maldad y miseria dentro de ella hay crímenes en su interior y nunca abandonan su plaza la mentira ni el engaño si me ofendiera un enemigo podría soportarlo si se alzase contra mí un rival podría esconderme de él pero eres tú alguien como yo mi amigo íntimo el que conozco juntos la intimidad compartimos y entre la multitud paseamos por la morada de Dios que le sorprenda la muerte que bajen vivos al reino de los muertos pues el mal anida en su corazón en lo más profundo de ellos pero yo invocaré a Dios y el Señor me salvará mañana tarde y mediodía no dejo de gemir y sollozar pero él escuchará mi clamor y me colmará de paz y me salvará de todo ataque aunque muchos me hagan frente que me oiga Dios y los humille él que desde siempre reina porque ni se convierten ni respetan a Dios atacan a sus amigos y quebrantan su alianza son dulces las lisonjas de su boca pero en su corazón hay violencia sus palabras más suave que el aceite no son más que afiladas espadas confía al Señor tus inquietudes pues él será siempre tu apoyo y jamás permitirá que el justo caiga y tú oh Dios los arrojarás a la fosa los sanguinarios y los falsos no alcanzarán la mitad de su vida pero yo en ti pongo mi confianza amén a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que estás necesitando en tu vida hazlo con mucha fe y si lo deseas escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más y al finalizar si esta oración ha sido de tu agrado por favor dale una manito arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer tiempos de abundancia y prosperidad y prosperidad oración poderosa para traer el dinero el amor la salud y mucho más no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 4 por favor por favor es muy importante que estés totalmente relajado para escuchar esta oración y entrar en la sintonía de Dios amado Dios de infinita bondad el azul del cielo resplandece el rocío del amanecer rega los campos en flor y las aves con su trinar nos avisan que un nuevo día ha llegado hoy lleno de dicha me acerco hasta ti para darte gracias por el sol que brilla por el aire que respiro y por todas las bendiciones que voy a recibir quiero que sepas que siempre tienes las puertas abiertas de mi hogar ese espacio que tú mismo me regalaste para poder habitarlo con mis familiares y amigos te suplico que con tu poderosa agua bendita limpies cada espacio de mi hogar elimina las angustias y todo sentimiento de tristeza borra la oscuridad y llénanos con tu luz para la eternidad gracias también señor porque en cada día que pasa puedo sentir tu maravillosa presencia en mi vida gracias por tu amor por tu bondad por darme un hogar una hermosa familia y por dirigir nuestros pasos por el camino correcto Dios eterno y poderoso que creaste todo el universo para que todo el bien llegara a nosotros nos diste todas las herramientas para salir adelante te pido con esta poderosa oración que bendigas mis finanzas y mis ahorros dame la inteligencia necesaria para compartir todo con las personas que más quiero y con quienes más lo necesitan bendice a través de tu amor a mi familia mis amigos y todas aquellas personas que conozco y sé que necesitan muchas cosas dame la sabiduría que necesitan para ser un buen administrador del dinero que me provees y quita de mi camino toda deuda o carga que haga que mi dinero se agote que sea a través de tu inmenso amor y de tu misericordia que mis finanzas estén bendecidas dame abundancia y que todo lo que reciba sea según tu proporción y tu orden te doy gracias por la vida que me diste y por mi familia por toda la vida del planeta por aquellos con quienes convivo a diario desde el momento en que me pongo de pie hasta que llego a dormir te doy gracias porque me has dado todo tú eres un Dios bueno y misericordioso y me lo has demostrado por eso bendigo el dinero para que tú me permitas tener más abundancia y que mi vida sea más prosperada llena nuestras horas de paz y silencio para que así podamos revitalizar juntos nuestro espíritu bendice nuestros pesares y momentos de dicha porque son parte del corazón de la familia rodeanos con tu amor llénanos de tu fuerza y regálanos un poquito de tu sabiduría para poder superar cada dificultad que son hechas a nuestra medida por favor sé nuestro médico y danos salud sé nuestro guía y llévanos por caminos de alegría y prosperidad sé nuestro valle de tranquilidad consólenos en la tristeza y por favor concédenme lo siguiente que con mucha fe te solicito a continuación cierra tus ojos y toma aire profundamente y realiza tu petición con mucha fe y escríbela y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración Amado Dios que tu bendición sirva para que en mi hogar haya grandes demostraciones de amor haz que desaparezca todo conflicto peleas y malos entendidos que reine por siempre la paz y el amor entre nosotros haz que podamos regresar a la casa todos los días con la seguridad de que todo está cuidado por tus manos poderosas ya que sólo tú puedes velar por nuestras vidas para que no estén amenazadas por el mal sé que desde este momento estás trabajando en lo que te pido en ti estoy confiando porque sé que escuchas mi oración que con mucha fe te estoy haciendo mi Dios bendice la mesa de mi casa para que nunca falte el pan de cada día y el lugar de trabajo para que siempre abunde el sustento en mi hogar así como también bendice el techo que cubre los pesares de hoy y los sueños de mañana y además conserva por siempre en el alma la memoria de todos aquellos que ya no están entre nosotros brinda bendición a la ternura que sale de nuestros corazones a los anhelos que nacen en nuestras vidas llénanos de bendiciones en nuestros pensamientos y hazlos puros para que las palabras que salgan de nuestra boca sean siempre las correctas te agradezco por permitir que cada acción que realicemos sea con conciencia para tener abundancia gracias por tu amor y misericordia por tu bondad y riqueza espiritual por eso me pongo a tu disposición para servirte y adorarte por el resto de mi vida gracias gracias padre amado por escuchar todo lo que te estoy pidiendo confiando siempre que estarás protegiendo mi hogar y a todos los que aquí estamos en tu gran amor en el nombre de Jesús misericordioso amén amén y hoy me despido con los siguientes versículos que te darán mucha sabiduría para tener prosperidad y abundancia pues así es la sabiduría para tu vida si la encuentras tendrás futuro y tu esperanza no se quebrará proverbios 24 14 den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes Lucas 6 38 así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Filipenses 4 19 Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche cumple con cuidado todo lo que en él está escrito así prosperarás y tendrás éxito Josué 1 8 El perezoso ambiciona y nada consigue el diligente ve cumplidos sus deseos Proverbios 13 4 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan todo cuanto hace prospera salmos 1 1 1 3 espero te hayan gustado estos versículos que seleccioné para ti que están cargados de sabiduría y si fue así por favor dale una manito arriba al video y compártelo también puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa sin más me despido que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer audio jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!